Déjame, ya que no puedo poder cerrar ahí. Pues es un día muy especial, Marcos. Hoy vamos a presentar a Oscar Real Cobb, algo nuevo, muy innovador. Y tanto hoy les presento con gusto, hoy está con nosotros León Salami también, que están los amigos de medios. Para que nos vayan a decir, vicepresidente de operaciones de Grupo Busco. Y a Marcos no necesita presentación, lo conoce perfectamente, tiene todos los datos. Y Marcos, pues esto es informal, por favor, hoy es un día muy especial y hay mucha gente que quiere decir, ¿qué está pasando con Oscar Real? Bienvenidos todos, bienvenidos a los amigos, amigas de los medios, muchas gracias. Pues hoy estamos inaugurando Busco Real Cobb. Este lugar se planeó, la columna vertebral de esto es hacer comunidades con Busco Real. Aquí nuestros colonos están en poder, estamos facilitando todo lo que tengan, dudas, servicios, pago de servicios, etc. Pues aquí van a poder venir los colonos, hoy ya tenemos una población alrededor de 22 mil personas, casi 5 mil viviendas. Estamos esperando para el 23, otras 3 mil 500 viviendas, vamos a dar en el orden de otras 15, 18 mil gentes. Y esto ya nos pone una responsabilidad importante, ya que Busco Real es un desarrollo subgénero. Primero, por su dimensión, Busco Real tiene 800 hectáreas, que ya está considerado el desarrollo más importante de América Latina. Tenemos 3.5 millones de áreas verdes, que jamás serán tocadas. Todas nuestras avenidas son de concreto hidráulico. La seguridad la manejamos nosotros, el agua la proveemos nosotros, la energía la producimos con gas natural. Es el único desarrollo habitacional del país donde la Comisión Federal de Energía autorizó que se pueda producir energía con gas natural. Eso nos pone en una dimensión muy diferente. En la parte educativa, que es importantísima, tenemos desde el kinder, el escolar, el Colegio Busco Real, hasta la universidad, contamos con el campus de Ciudad Panamericana. Es el campus más grande, va a terminar siendo el más grande después de Ciudad Universitaria. La inversión del campus de la Universidad Panamericana que es alrededor de 600 millones de dólares. Hoy elaboraron su primera etapa con seis facultades ya. 1.200 estudiantes permanentes tienen ahí. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Entonces, la parte educativa está cubierta. Un grupo importante de empresarios mexicanos vino, se acudió con nosotros, se sentó y trae el Hospital Abaza de Rosalem. Y será próximamente el Hospital Abaza de Rosalem, este grupo de empresarios mexicanos. Pero esto es importantísimo, porque dentro de la negociación que ellos hicieron, está la posibilidad de mandar directores de hospitales mexicanos a capacitar a Abaza. Abaza, para que se dé una idea, es la institución, el número uno del mundo que es en San Germán. Entonces, vamos a poder tener toda la tecnología que ellos tienen en el hospital de este grupo. Y lo que va a ser muy bueno también para todos los habitantes, no es exclusivo para buscar acá, está bien, va a estar abierto a todo el público, con una póliza de seguro que va a ser muy accesible para muchísima gente. Bueno, eso también es una gran noticia en la parte de salud, en los carriles de pasta, la vanguardia, entonces la parte de la vanguardia la tenemos cubierta. Y en la columna vertebral hoy, en todos los desarrollos del país, y yo creo que de todos los mexicanos, es la segunda. Los que realmente tienen una seguridad, de verdad se los siguen, incidencia, cero y de consecuencia. Aquí si entran los malos, los agarramos, porque está canalizado todo el desarrollo. 360 grados de desarrollo están canalizados, y tenemos un cuerpo de seguridad muy, muy importante. Nosotros la manejamos de seguridad, que nos permite que no haya relincuencia dentro del proceso. Y eso es importantísimo para las familias que viven aquí. Luego, regresamos al fondo un poquito. Este lugar va a ser un centro de comunidad, donde a través de la Fundación Alberto Salamón, mi esposa que es la que la presidente, seguiremos trabajando en las comunidades más necesitadas, en los programas sociales y de valores morales. Esto es algo muy importante que tenemos que volver a poner dentro de la sociedad. Los mexicanos somos, los mexicanos y las mexicanas, que hoy está en la ciudad, y no se dice las mexicanas y las mexicanas. Somos muy espirituales. Se ha ido perdiendo, desgraciadamente, pero yo recuerdo, todos los domingos a misa, y eso, la religión de refrenda, y los valores morales de refrenda, y lo que tenemos que hacer es seguir poniendo ahí los valores morales. Y esto lo estamos haciendo fuertemente a través de la Fundación. Ahorita, sobre todo aquí en las comunidades de Whisky Nucal, que se trabaja fuertemente en las escuelas con los niños, y da un buen resultado, ver a los niños. La Fundación tiene un programa muy bonito que se llama Tu útil es útil. Y lo que hacemos es, vamos a todas las escuelas, vamos a ponerlo en moda, fifís, y lo que hacemos es, reciclamos todos los útiles, y los entregamos a todos los útiles, y los entregamos a todas las comunidades. Los entregan a todas las comunidades. Y ese es parte del programa de la Fundación de Abuelos de la Vida. Entonces, esto es lo que es el COOP, esto es lo que es Busca Real, y estoy listo para lo que quieran preguntar. Si estás sin micrófono. ¿Qué hay adentro? O sea, ¿cómo podemos saber? No sé si no nos quieras planificar. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué innovación tiene? ¿Qué beneficio quizá a los colores? O sea, la gente que está, qué cosas padres, es decir, esta palabra. Vamos a ver acá. Sí, les voy a decir un poquito. Primero, hola a todos. Un placer estar aquí con nosotros. Lo que hicimos en Busca Real hace tres años, cuando planeamos este juego, era, ¿cómo vamos a crear la comunidad ideal? ¿No? Y la comunidad ideal en el futuro, este, el futuro de Busca Real es hoy. Es una comunidad verde, es una comunidad sustentable, que ayuda a los demás, que ayuda a las otras comunidades. ¿No? Entonces, por ejemplo, la parte de la relación abiertos a Lame, junto con Busca Real, es una cosa vital, una comunidad ideal, es una comunidad que ayuda a sus otras comunidades. Entonces, es una como, es un pilar de la comunidad Busca Real. ¿Qué tenemos en el juego? En el juego, como pueden ver, es un poco disruptivo, ¿no? Y así lo quisimos, este, crear y así lo planeamos. Y contamos con el Sevilla Café, que es un café, es el que tenemos en el Café Nacional de Arbitería Mexicana, muy orgulloso que tenga en nuestro grupo. Entonces, todas las mañanas, a las tardes, puede venir a la comunidad, comprarse su brochita, su pan dulce, su café, un patín, y sentarse aquí. ¿No? Y luego, más atrás, donde están todas las mesas, es una zona de co-working. Esta zona de co-working, no solo es para comidas, o sea, el home no está hecho solo para la comunidad Busca Real, no tienes que vivir aquí para poder acceder, cualquiera puede venir, y sentarse al co-working. Creamos el Kids Park, que es una biblioteca, que tiene bolsos exteriores, interiores para los niños, para que los mamás se puedan sentar a trabajar, o mientras que están platicando, lo que sea, y los niños están ocupando ahí. Y creamos dos conceptos de restaurante, uno que se llama Bosco Brasserie, que es una fusión italiana-francesa, que está muy padre, porque es un, es un, se le dice, all day restaurant. Entonces, desde las mañanas, están los huevos, los chilaquiles, el pan con queso, y luego, en las tardes hay comida, y en las noches hay cena. Entonces, se convierte como un restaurante, con mucho movimiento, para la comunidad, y para la gente que no está en la comunidad. Y tenemos al lado, un restaurante japonés, muy tradicional, que se llama Yorumori. Este, es chiquito, es muy cancocedor, también para la comunidad, y para la gente que está fuera de Bosque Real. Esto es el comienzo de Bosque Real, de la comunidad del futuro, ¿no? Estamos ya planeando, coches autónomos, para transportar los colonos, y esa es la idea de la semana de Bosque Real, y empezamos todo, con este centro de comunidad, de Bosque Real. Gracias, siempre innovando. Bueno, yo creo que, alguien quiere preguntar, yo creo que, si el micrófono se escucha bien, quiero siempre preguntar, tu nombre por favor. Buenas tardes, Alma Pelgas, de la revista, Wills Magazine México. Hablando de los puestos autónomos, ¿con qué armadoras, existiría un convenio, para tenerlos, aquí dentro del Bosque Real? Y la segunda, la parte de movilidad, ¿cómo está planeada, esta parte de movilidad? Tanto acceso para bicicletas, para motos, para autos, y la tercera, si van a contar a la mejor, o tienen pensado, con alguna central de carga, para coches eléctricos. Bueno, ahí va el futuro, pues sin duda, ¿con quién vamos a comprar los coches? Ahora sí que con los coches de la corporación, ¿quién van a mostrar? Yo ahorita estaba, la verdad, ya sacaron de Estados Unidos, y empezaron con la publicidad, muchísimo más accesibles que los Tesla, no tengo nada que ver con los Tesla, más de su objetivo, ya está poniendo a mercado, un coche más al alcance de la gente. Bueno, con la parte de la movilidad interna, las motos, por ejemplo, acá, un parque de una idea, todos los meses entran, alrededor de 30 mil motocicletas, para el delivery, ya sea a Uber Eats, que hay que pide algo en la farmacia, etc., pues tenemos el carril de motos para poder entrar a los carrerales especiales, porque uno quiere hacer las colas, el fumar, etc., que todo se maneja. Los carrerales están caminando, haciendo a suya inteligente, estamos cerca de ser una suya inteligente, y vamos a seguir trabajando en el Uber Eats, yo creo que en unos 5, 7, 8 años, como el transporte aquí, va a ser eléctrico, que no tengo una predicción exacta, luego algo que se me olvidó comentar, es que es muy, muy importante, que si se espera un ratito, que viene a escuchar, ya fue la que no me acuerdo, la conectividad, la conectividad es algo fundamental, para un desarrollo, buscar, si se dan cuenta, es una isla, estamos rodeados, estamos en medio de muchas realidades, para que sea un ideal, aquí nos pasa la chamapa a la venta, nosotros hicimos la Barranca de Guayetlaco, que conectamos, que es de las Lomas, con Interlomas, fue una obra, obligación de buscar el impacto en sus equipos, nosotros hicimos la Barranca del Negro, que está en Interlomas, nosotros hicimos el Puente Levanto, que por una travesura, de un ignorante, tomó las fotografías, y tuvo que estar cerrado 3 días, porque decía que el puente se fisuró, y se da cuenta que el puente se abrió hoy, porque el puente no tiene absolutamente nada, la construcción de un puente, en la curva, es exactamente así, pero por eso las redes son muy peligrosas, cuando se utilizan mal, porque creo nada más, un temático, y de alguna manera, la autoridad lo que hizo, fue cerrar el puente, para revisar todo, eso está muy bien que lo hayan hecho, pero después, el puente no tiene nada, ya lo comunicó, Roquina Contreras, que es la presidenta municipal de Luis Quilunca, ya lo comunicó, el puente ya está abierto hoy, pero fue una obra que hizo, los carreras también, o sea, fue parte de nuestros equipamientos, y les doy la primicia, que arrancamos, en un par de semanas, la conexión, de Chamambo a la venta, con la nueva autopista, Naucalpa Toluca, y esta nos va a permitir llegar, al aeropuerto de Lerma, Toluca, en 20 minutos, desde Bosque Real, y más adelante, les daré otra premisa, más de conectividad de Bosque Real, estamos trabajando en ella, para acercar Bosque Real, muy pronto a por largo, y muy poco trayecto, ya se nos platicarán, más a detalle, en cuanto a la venta, en cuanto a la venta, te digo, gracias Marcos, ahí está, sostenibilidad, y esta conectividad, las preguntas están muy claras, y creo que las respuestas, confundentes, hacia donde vamos a buscar, alguien más, por favor, muy rápido, ¿cuánta gente emplea, esto es verdad, es importante eso, y dos, se podría considerar, un lugar inmótico, ¿un lugar qué? inmótico, perdón, ignorancia, sí, que tiene que ver, mucho con la tecnología, la energía, la celda solar, ¿qué se dice usted? Próximamente, vamos a anunciar, en la parte de celda solar, vamos a anunciar, para las casas, para las casas, que la gente pueda poner, para las casas, es una premisa, que no hemos dado, la gente no sabe, los que ya nos vamos a ver, lo vamos a anunciar, el próximo año, ¿cuál era su parte? ¿A cuánta gente emplea, antes de la pandemia, entraban todos los días, a trabajar a pasar, 12 mil personas, o sea, le dan 11 mil empleos directos, que se traduce, más o menos, en 50 mil, entre directos y indirectos, ahorita, debemos estar, en el orden de los 4 mil 500, la pandemia nos pegó, y nos pegó a todos, entonces, obviamente, el plan del grupo, es que para finales del 23, estemos en el nivel de empleo, que estábamos, antes de la pandemia, y lo vamos a lograr, o sea, nuestra obligación a los empresarios, nos corresponde, dar trabajo, trabajo que la gente gane bien, que es la única manera, que este país, que la gente tenga, trabajos dignos, donde pueda ganar bien. por favor, Jessica Vinci, World Man Magazine, mucho gusto, ¿cuál va a ser el horario, en el que va a operar, vos, mañana, hasta las 10 de la noche, y aquí puede entrar, quien sea, el working es abierto, o sea, los restaurantes son abiertos, y algo importante, no se vayan, sin ver la maqueta, quienes ya está viendo, esta es la maqueta, más grande del mundo, va a ser abierto. Ahora me ha sentido Mario Ramírez, de la revista Real Estate, ahorita, ¿cuántas viviendas, ya hay en Bosque Real, y cuáles, 5 mil, 5 mil, y habitadas, habitadas, y construcción, hasta las 3 mil 500, más o menos, que se terminarán, en el año 2023, 2023, y tenemos prospecto, para, o sea, más o menos, ¿cuánto será el límite, o el maqueta? Nos faltan 10 mil más, esta va a ser una comunidad, más o menos, de 250 mil personas, entonces, como verán, es una gran responsabilidad, porque hay que buscar la seguridad, reciclamos 22 toneladas de basura al día, y eso lo mantenemos nosotros, por eso ven las calles tan limpias, porque aquí no hay basura, aquí no hay inseguridad. En el sentido de la, decías que son autosustentables, están produciendo... Sí, nosotros tenemos una planta de tratamiento, donde tratamos 75 litros por segundo, todos los campos, las áreas verdes, las avenidas, se riegan con agua tratada, esa es su manera de aquí. No, justamente el tema del agua, perdón, Jimena Vinci, revista Women March, justamente, es el tema del agua, si tienen a futuro, obviamente, llegar a la meta, de 250 mil personas, viviendo en este lugar, pues hoy en día, estamos viviendo, el problema del agua, pero pues ya, ya quedó claro, con la respuesta, que nos acaba de decir, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí. ¿Cuál fue el motivo de planear una ciudad sustentable, con una edificación de alto nivel? ¿Cuál fue el motivo que los motivó a ustedes, para crear una ciudad como esta? ¿Y si van a copiar? ¿Esa es una ciudad que no? Bueno, nuestro grupo, entró a buscar en el 2009, en el 2009, en el 2010, y lo que hicimos fue, porque el desarrollo ha estado posicionado, muy, muy ampliamente, y nosotros lo que hicimos, es que pueda estar a alcance, de la clase media, y arriba, ¿ok? Entonces, eso es muy importante para nosotros, aquí hay casas, este, 3 millones 100 mil pesos, entonces, con eso, mucha gente puede acceder, a tener una vivienda, dentro de los que real, y obviamente, hay casas de 40 millones de pesos, pero, como aquí no discriminamos a nadie, somos muy, muy estrictos con eso, los cargados son bienvenidos, entonces, hay producto para toda la gente, entonces, pensamos que la ciudad debe ser, tiene muchísimos medios, tenemos que dejar mucho de agredir, porque eso ya no existe en la ciudad, ahorita no se va a pasar, pero hay un video de buscar real importante, lo van a ver, en una otra ocasión, donde estamos enseñando, los 5 pilares del bosque real, las áreas reales son fundamentales, el aire que se respira aquí, es muy diferente al aire de la ciudad, no obstante, estamos en la zona metropolitana, de hecho, la temperatura es 2 grados más abajo, que la ciudad de México, pero si somos muy cuidadosos, en toda la parte ecológica, porque es el futuro, y si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, es nuestra responsabilidad, en la zona metropolitana, ¿y piensan copiar esta misma ciudad, la revolucionaria, se podría decirse aquí en otro lugar, en un estado, en otra puerta? Pues ojalá pudiéramos, nosotros hicimos, en el tiempo del licenciado Barclay, colaboramos fuerte con el grupo, hizo la lista contra el grupo, que es un desarrollo muchísimo más chico que este, es 15% de este desarrollo, pero es difícil encontrar una reserva territorial grande, en una zona metropolitana, aquí, pues que real, aunque está, en Interromas, cerca de Interromas, estamos en la zona metropolitana, accedemos, si ahorita se quiere ir a Polaco, se va por la 1 de mayo, y hacemos 15 minutos, y estamos en Polaco, entonces está considerado, dentro de la zona metropolitana, pero es muy difícil, llegar a las ciudades, grandes, Guadalajara, Monterrey, etc., y poder encontrar una reserva territorial, dentro de la ciudad, y irnos fuera de la ciudad, no es algo que nos gusta mucho, tarda muchos años, Bosque Real se fundó, en el año 2.000, estamos hablando de 22 años, que tiene Bosque Real, los desarrollos tardan en la ciudad. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Lucie Reis de la revista Llovia, yo tengo una pregunta, muchas personas tienen mascotas, y en algunos lugares, no están mascotas, ¿aquí va a haber eso, alguna restricción? No hay restricción, de hecho, tenemos un pet park, dentro del parque de Bosque Real, tenemos un pet park, dentro de los parques, hay pet park, y en los desarrollos, pues, aceptan, aceptan. ¿No es que miramos? ¿No es que miramos? Aquí hay un gran plan, para toda la parte cultural, tendremos seminarios, exposiciones, viendo los pocos que verán, una parte, que si se quedan al despicho, van a huir, con las grandes, grandes firmas, los grandes detrabajos, este país, los vamos a tener acá, dando conferencias, que nos orienten a todos, un poquito, ¿no? Necesitamos, hay que seguirnos cultivando. Y bueno, ¿y en el área artística, en los conciertos? Conciertos no, porque no nos caben aquí, en los conciertos, es imposible, pero la parte cultural, sí vamos a tener fuerte. Estamos a las 7, a la hora, un par de preguntas rápido, y los dejamos a Marcos, el evento está por comenzar, ahora les platico, la logística, saldremos, escucharemos el evento, aquí afuera, y entramos todos, y entramos todos. Un par de preguntas más, ¿quién tiene una? Con miras hacia el futuro, las nuevas tecnologías, blockchain, tokenización de, con miras hacia el futuro, las nuevas tecnologías, blockchain, la tokenización de inmuebles, vamos a ver algo en, ¿qué es lo que estamos? Estamos trabajando en toda la parte, de tecnología, y buscará regresar a la vanguardia, estamos adelantando, hoy ya tenemos mucho, ya casi estamos cerca, que nos meten el cliente, esperemos pronto, tenerla 5G aquí adentro, y pues eso, nos va a dar muchísimas cosas, en el futuro, y si va a gustar a la vanguardia, o sea, buscar algo, se puede quedar atrás, ha sido, ha sido pionero, en muchísimas cosas, y vamos a seguir adelante. ¿Alguna pregunta de un Bob, creo que Leo lo dejó, Leo, ¿algo que es un poco adicional, de lo que ya dijiste, del hub, de los desarrollos que lanzamos, hace unos meses, alguna cosa final? No, si no tienen dudas, de lo que explique el foro, este, pasen a ver la maqueta, que es la maqueta más grande del mundo, este, ahí se van a dar cuenta, la maqueta más grande del mundo, es decir,